Salió una noticia, queridos amigos, que se llama la billetera de Luis Hermosilla. Ustedes recuerdan a Luis Hermosilla, el abogado de los audios, donde participó con Leonardo Villalobos, con Daniel Sauer, etc., donde hablaban de una corrupción de miles de millones de pesos. Resulta que se encontró que la billetera de Luis Hermosilla revela que hay un informe secreto. Y en este informe secreto se revelan depósitos por más de, pongan atención, 4.370 millones de pesos. Depósitos en efectivo, sin remitentes conocidos y multimillonarias transferencias bancarias tienen hoy, señala la noticia, bajo la lupa la billetera de Luis Hermosilla Osorio. El abogado pasó en Cosa de Díaz de ser uno de los penalistas más influyentes y reconocidos en nuestro país a protagonizar el denominado caso Audios, a través del cual uno se enteró de la corrupción enorme y la corrupción más grande del último tiempo. Se señala que sus movimientos financieros levantaron reportes de operaciones sospechosas de bancos que no pudieron acreditar el origen de los dineros que recibía a su nombre. 4.070 millones de pesos en nada menos que la billetera de Luis Hermosilla. Hay un documento que revela transferencias, depósitos en efectivo y otros pagos contenidos en reportes de operaciones sospechosas levantados por casi seis entidades bancarias. Entre sus financiistas no solo figuran los hermanos Sauer, sino también aparecen desembolsos por parte de instituciones estatales, Banco Estado y las Subsecretarías del Interior y Salud Pública, todo como consecuencia de sus asesorías al Estado. Así que este caso sigue dando vuelta, queridos amigos. Se advierte también que la cuenta analizada registró 20 depósitos de dinero en efectivo entre los meses de enero del año 2020 y octubre del año 2023, por un total de 114.541 pesos, lo que en un 92% fueron realizados en sucursales ubicadas en la comuna de Vitacura, Santiago, desconociéndose la identidad de quienes las efectuaron. Es decir, una cantidad de plata, amigos míos, que es realmente vergonzosa. Así que seguiremos analizando este caso, no es así, pero por lo pronto se dice que la billetera de Luis Hermosuilla, un informe secreto que recibió depósitos por más de 4.370 millones de pesos, y esto solamente en dos añitos, y que los depósitos vienen, algunos por ejemplo, de la empresa Estafactop, que es de los hermanos Daniel Sauer, pero también hay algunas que vienen de organismos del Estado. Así que esto cada vez se pone más corrupto y revela una descomposición absoluta de, en este caso, de la relación que tiene Luis Hermosilla con un mundo bastante desconocido. ¡Gracias!